chicos bienvenidos a este nuevo vídeo estoy realmente contento ya que me acaba de llegar la actualización de android 9 después se pone muy 99.0 a mi huawei mate 20 lite aquí a república dominicana para que ustedes vean que realmente ya está la actualización en lo que es latinoamérica como pueden ver aquí pues me sale la actualización dice que pesa 3.49 gigabytes aquí tengo un registro de los cambios que trae y pues de toda la mejora que está la actualización nos trae espero disfrutarla voy a descargarla e instalarla y luego después que la instale pues subir a otro vídeo dando pues mi punto de vista de cómo funciona y realmente pues ver a ver qué piensan ustedes también será hasta un próximo vídeo chicos bien chicos como le estaba mostrando anteriormente miren la actualización acá que ya me llegó pues ya lleva un 3% descargado estoy esperando que se termine de instalar estoy instalando acá con descargando la no sé porque realmente sabe un poquito lento pero tengo 4g bueno espero que se descargue bastante rápido y pues en cuanto se descargue yo le voy a mostrar voy a dar un tour de cómo se ve esto es una muestra realmente de que realmente de que ya la actualización ha sido pues liberada y que a sus respectivos países si no ha llegado todavía yo por ejemplo soy de república dominicana y mi teléfono está liberado no está no está con ninguna compañía sino que está liberado de fábrica pero a sus respectivos países si aún no ha llegado tenga un poquitito más de paciencia que pronto les llegará esto significa que ya está pues liberada la actualización y que pronto disfrutarán de esta maravillosa actualización en sus dispositivos móviles chicos yo lo voy a mantener al tanto aunque se me actualice voy a mantenerlo al tanto de los países que todavía quedan y que van a ir va llegando pues ustedes me lo dejan en los comentarios cada vez que les llegue a algún país para así que la que las demás personas los demás suscriptores pues sepan que ya está disponible y de todos modos será hasta un próximo vídeo chicos